Bueno, ya sabemos amigos que los dos orregos, los dos orregos pasan a una segunda vuelta para ver quién es el gobernador de la región metropolitana. Ahora, no es secreto para nadie que yo voté por Maca Santelices, pero como yo busco unión y yo busco quitarle el poder a la izquierda, yo voy con todo a votar por Pancho Rego. Yo me mantengo en mi postura de unión, de entender que la unión hace la fuerza, que el enemigo a vencer con ideas y quitándole votos es la izquierda, y hasta la misma Maca Santelices en un ejemplo republicano, en un ejemplo de unión, apenas supo que perdió al tiro, al segundo, le dio todo su apoyo a Pancho Rego para que el 24 de noviembre, ojalá así sea, gane, gane. Claudio Rego, el otro rego, es un tipo potencialmente corrupto, es un tipo blando, populista, y digo potencialmente corrupto porque estaría implicado en algunas cosas, todavía no se comprueba, por eso digo potencial, y no lo afirmo, y yo creo que Pancho Rego es un tipo preparado, que dice las cosas como son, insisto, no me las voy a dar ahora de que yo soy fanático de él, mi primera opción era Maca Santelices, voté por ella, pero ahora a votar por Pancho, como debe ser, como debe ser. Si queremos que nuestra coalición, que nuestro sector triunfe, tenemos que alinearnos entre todos, o al menos eso es lo que creo yo, siempre doy mi opinión, lo que yo voy a hacer, lo que yo creo que es mejor para el país, pero finalmente la decisión y el voto final lo tienen ustedes, mis seguidores que ven mis videos y que son todos adultos. Como siempre he dicho, este es un canal de opiniones, esta es mi opinión y me gustaría leer las suyas. Que estén bien.